Este es el Santa Teresa, este tiene un precio de, esta se llama caroreña, que es blanca, rosada y esta me imagino que es de frutas mientras el mani mixto, el mani surtido tiene un costo de 2 dólares con 56 este que está aquí, que es este paquetito que queda acá, tiene un costo de 1 dólar con 36 pero se me hace raro porque pone 400 gramos aquí y aquí tiene 350 gramos, creo que se equivocaron en esto que tal amigos de Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien y sean bienvenidos a mi canal les comento que bueno me encuentro en Parque Miranda, entonces bueno déjenme saber en los comentarios si alguna vez ustedes han visitado el Gama Plus de aquí, de Parque Miranda es primera vez que voy a entrar allí, ya saben por cuestiones de que no sé si dejan grabar voy a estar grabándole lo más que pueda, porque bueno hay mercados que son muy quisquillosos que ellos sencillamente no te dejan grabar, entonces en los comentarios también quiero saber si les parece que este Gama Plus es muy caro, si han venido anteriormente o si les parece que los precios que les voy a mostrar les parecen baratos o les parecen muy caros y bueno antes de continuar nuestra aventura, suscríbete si no te has suscrito, activa la campana de notificaciones y sígueme por mi Instagram que es ACDR Escritora, así que sin más preámbulos, sin más cansarlos vamos a averiguar los precios en Gama Plus en mayo de 2022, así que vámonos vamos subiendo nuestras escaleras, estamos aquí tranquilamente y aquí tenemos que pasar para dirigirnos a nuestro sensor Gama, así que bueno vamos a entrar entonces bueno miren este es el estacionamiento de todo eso que ven allí junto con aquellas edificaciones que están ahí al frente y aquí bueno es donde la gente obviamente que tiene carro pues para llevar unos productos muchos más grandes si tiene muchos productos la gente viene hacia acá y lo suben por esa rampita que ven ahí y ahí les llevan los productos bueno ahora sí vamos a entrar, ya tenemos nuestro respectivo tapabocas así que vamos a aventurarnos aquí como pueden ver está toda esta parte que ven aquí, este es el puro licor entonces puro licor, el licor, el licor, el vino, toda clase de vino que hay aquí vamos a ver el precio de alguno de las bebidas alcohólicas a ver qué tal ajá bueno este es el Santa Teresa el Santa Teresa, este tiene un precio de 6,82 dólares o sea este es el Gran Reserva mientras que este, el linaje, el Santa Teresa, este tiene un precio de 15,55 dólares recuerden que el RF es precio en dólar miren este Queen House, este Queen House tiene un precio de 8,34 dólares este Whisky, este que ven aquí, este Whisky All 63 tiene un costo de 8 dólares con 22 este que se llama Queen House también, que dice Diamond, creo que se dice así cuesta 10 dólares con 37 me gustaría que dejaran saber en los comentarios cuál es la diferencia entre este Whisky y este ya que este como les dije cuesta 8 dólares con 34 y este cuesta 10 dólares con 37 si me dejan saber en los comentarios la diferencia, se los agradecería muchísimo miren este, este Chimeneau es licor seco cuesta 4,28 dólares mientras que este Chimeneau, este es Chimeneau de S.O.P. cuesta 6 dólares con 50 y aquí tienen el Suction Special, que cuesta 18 dólares con 57 este Jax Daniels, como pueden ver aquí, el precio marca de 45 dólares con 12 como yo casi no sé de licores, les estoy mostrando lo que más o menos he escuchado o conozco por eso, si conocen estos licores, déjenme saber en los comentarios qué tal les están apareciendo los precios miren, esto que está aquí, todo esto que ustedes ven aquí no tienen precio, ¿verdad? entonces yo vine y tomé esta botella que se llama Linda Mura y marco un precio de... como pueden ver, marca un precio de 26 dólares con 24 déjenme saber qué tal les parece el precio que yo esté bajo cero, de limón vale 5 dólares con 41 el de fresa, que es este que está acá, este vale 5 dólares con 41 miren, yo nunca había visto un poncha de crema de estos así y este tiene un precio de 12 dólares con 64 poncha de crema cacao si alguna vez lo habían tomado, por favor déjenlo saber en los comentarios esta se llama Caroreña, que es blanca, rosada y esta me imagino que es de frutas esto tiene un precio de 7 dólares con 75 miren, este ron superior de Santa Teresa este cuesta 2 dólares con 24, el de 0,70 litros este que es el más grande, como pueden ver aquí este tiene un costo de 2 dólares con 49 y como última bebida alcohólica tenemos este que es el carta roja y esto tiene un precio de 3 dólares con 14 miren, aquí tenemos este tipo de surtidos, este mani dulce este cuesta 173 dólares este es unas gotas de chocolate blanco esto tiene 3 dólares con 62 mientras que la granola tiene 2 dólares con 61 2 dólares con 43 2 dólares con 79 y esta que son avellanas peladas tienen un costo de 3 dólares con 89 mientras el mani mixto, el mani surtido tiene un costo de 2 dólares con 56 miren, aquí tenemos estos cococetes hasta allá abajo, como pueden notar esto tiene un costo de 3 dólares con 27 el cococete maxi multipar las galletas toddy como pueden notar estas galletas toddy chips esta tiene un costo de 3 dólares con 9 las galletas chips 6 por 24 gr miren, esta parte no se nos podía omitir estas son las cervezas zulia todo esto que están viendo aquí y esta tiene un costo de 0,95 de dólar ok, aquí podemos ver las pexys en lata esta la pexi light y esta la pexi normal la normalita, la que casi siempre vas a tomar cuesta 1 dólar con 23 mientras la light cuesta 1 dólar con 23 me parece que están bastante parejas a pesar de que esta es light y esta tiene un poco más de gas las golden, la de manzana tiene un costo de 1 dólar con 68 mientras que la golden de piña tiene el mismo precio de 1 dólar con 68 esta golden de medio litro esta tiene un costo de 1 dólar con 68 miren la pexi, esta pexi como pueden ver aquí que hay bastantes pexi esta pexi normal cuesta 1 dólar con 68 la de 1 litro y medio la de 2 litros cuesta 2 dólares con 23 que son estas que están viendo aquí y esta, esta la pexi light esta tiene un costo de 2 dólares con 23 bueno miren, las oreos esta oreo de fresa cuesta 2 dólares con 20 mira, esto lo están vendiendo aquí y esta tiene un costo de 1 dólar con 18 la sorbetico de arequipe la de vainilla y la de fresa pues por ningún lado me marca el precio bueno miren, según esto lo que marca aquí estas jacks XXL esta tiene un costo de 3 dólares con 36 pero se me hace raro porque pone 400 gramos aquí y aquí tiene 350 gramos creo que se equivocaron en esto miren el pepito, el pepito este que ven aquí este tiene un costo de 1,07 de dólar 80 gramos me parece demasiado caro para el costo que tiene y el chistri este de 150 gramos este tiene un costo de 1 dólar con 53 miren, las jacks tortillas picante y las jacks de tortillas de queso los dos tienen el mismo precio son de 190 gramos los dos y tienen un costo de 2 dólares con 34 miren, el de todito el de todito que está aquí de 130 gramos tiene un costo de 2 dólares con 15 mientras que el dorito este de 150 gramos cuesta 2 dólares con 45 me parece demasiado caro para lo pepito que trae que es hasta aquí ok, miren esta es la marca ABC yo tenía un rato que no veía esta marca esta es de 800 gramos y tiene un costo de 4 dólares con 86 mientras que el ABC este que ven acá que es este de limón de 800 gramos también tiene un costo de 4 dólares con 86 jabón las llaves que pueden ver hasta allá abajo que es súper súper lleno este jabón las llaves de 900 gramos de limón este tiene un costo de 4 dólares con 52 mientras que este de las llaves también el más sencillo de 900 gramos también tiene un costo de 4 dólares con 47 la marca AC que es este que ven aquí hasta allá abajo que está súper súper lleno también este tiene un costo de 3 dólares con 9 y son 800 gramos miren este papel higiénico que está aquí que nunca lo había visto este tiene un costo de 8 dólares con 40 y son de 6 rollos y el rosal este el naranja que son de 4 rollos y 40 hojas tiene un costo de 2 dólares con 42 mientras que este rosal plus este tiene 600 hojas y tiene un costo de 3 dólares con 25 ya saben que aquí lo pueden conseguir si están buscando este tipo de papel más grueso y por supuesto de mejor calidad miren para los que tienen mascotas este paquete de comida de mascotas tiene un costo de 19 dólares con 62 esta perrarina de 4 kilos que es esta que ven aquí que son 4 kilos esta tiene un costo de 11 dólares con 22 y bueno por lo que veo aquí tiene carne y hueso e incluso aquí lo dice carne y hueso y ya saben que son 4 kilos me parece que está muy bien para 4 kilos y este que ven acá que también es de 4 kilos de la marca Togo Urmer tiene un costo de 14.18 dólares y es sabor a carne a la parrilla bueno miren esta es de la marca Kotex de las toallas sanitarias que este que está aquí que es este paquete que queda en acá tiene un costo de 1 dólar con 38 y trae apenas 10 toallas sanitarias esta Always Ultra Nocturna de 8 toallas tiene un costo de 2 dólares con 35 fienta que esta que es la ultra fina que también trae 8 toallas que es como que en la que se usa en las mañanas tiene un costo de 2 dólares con 13 bueno estos 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 tintes de cabello de la marca Mystic tienen un costo de 3 dólares con 25 el American Colors que es estos que ven aquí hasta acá abajo eso tiene un costo de 2 dólares con 69 esta Rexona de hombre este tiene un costo de 1 dólar con 87 y esta Dot Ballon que es este de rama este tiene un costo de 2 dólares con 12 mientras que este de la marca Bioxogen cuesta 3 dólares con 29 que este es el desodorante de aerosol estas cremas de peinar de Every Night que ven hasta aquí y hasta allá abajo la pueden ver esta que es de té verde cuesta 2 dólares con 66 mientras que esta que es la Bio Nutrientes esta tiene un costo de 3 dólares con 55 miren esto esto está esto es una promoción muy buena 3 dólares con 98 en la colgada de triplación te trae 3 cremas y está muy muy bueno el precio de Parque Miranda bueno esta Robin Hood cuesta 1 dólar con 52 esta caja de pastichos tiene un costo de 1 dólar con 55 Mari Esmeralda este tiene un costo de 1 dólar con 32 de 900 gramos y este Arroz Mari Pipo 1 este tiene un costo de 1 dólar con 7 muy bien el azúcar Montalbán este de 1 kilo cuesta 1 dólar con 25 mientras que este de 1 kilo el azúcar de 12 días cuesta 1 dólar con 66 el Cerelac de 900 gramos tiene un costo de 10 dólares con 25 mientras que el de 400 gramos tiene un costo de 5 dólares con 17 la leche La Campiña de 900 gramos tiene un costo de 10 dólares con 68 la leche Sulimic de 500 tiene un costo de 7 dólares con 73 mientras que esta de 900 gramos que es la más grande tiene un costo de 12 dólares con 14 la leche esta San Simón de 900 tiene un costo de 11 dólares con 72 mientras que esta de 400 gramos tiene un costo de 5 dólares con 20 esta leche de La Campiña de Semidescremada tiene un costo de 11 dólares con 52 mientras que esta tiene un costo de 12 dólares con 40 la de 1 kilo este pan crustísimo de 650 gramos tiene un costo de 4 dólares con 39 este de pan integral tiene un costo de 4 dólares con 92 el crustísimo el pan Holsung de Mantequilla tiene un costo de 4 dólares con 98 mientras que el integral tiene un costo de 5 dólares con 74 el integral del Holsung mientras que este que es el más sencillo el mediano tiene un costo de 4 dólares con 33 y el pan Bimbo tiene un costo de 4 dólares con 71 Dios miren esta torta divinísima cuesta 15 dólares con 28 no sé si alcanzan a ver siempre que estas galletas tienen un costo de 0.95 chocolates tienen un costo de 2 dólares con 93 aunque dicen galletas pero parecen chocolates miren aquí tenemos variedad estos panes uno solo un pan Canilla cuesta 0.99 de dólar todos estos panes que ustedes pueden ver aquí miren la patilla está a 0.95 al kilo esta lucha de 1 kilo tiene un costo de 1.43 mientras que el harina pan de 1 kilo tiene un costo de 1.47 nada no hay blanco cuesta 1 dólares con 48 el de arroz y este cuesta 1 dólares con 39 bueno miren les cuento bueno lo que les comenté no dejan grabar pero nada pues yo me arriesgué y estaba con esa zozobra e inquietud entonces bueno se me llegan a notar un poquito más acelerada cuando les estoy mostrando los precios porque estaba con la zozobra de que uy viniera al guardia me voy a regañar por si acaso entonces bueno lo que hice fue lo siguiente agarré un jacks de esos tres tortillas agarré una harina pan e hice como que voy a comprar y tenía la tarjeta en la mano y todo eso y entonces bueno ahí fue como que pude grabar como que no mira también voy a hacer unas compras y tal entonces bueno por ahí como quien dice podía meter la cova de que iba a comprar pero realmente no iba a comprar nada al final también lo que hice fue como que me fui a los últimos yo me fui a los últimos a los últimos y grabé por ahí entonces si llegaba a la puntica estaba pendiente así o sea parecía los ojos los tenía mil por hora pero bueno les pude grabar todo lo que pude y espero que les guste muchísimo el video o sea no se crean me divertí muchísimo esta no puede ser zozobra con la inquietud de que ay que me fuera a pasar ahorita ando caminando por una calle no conozco mucho pero de todas maneras aquí pueden ver el Gama Plus entonces bueno hasta aquí podemos dejar nuestra aventura no sin antes recordarles que por favor digan en los comentarios que tal les pareció los precios les parece que está muy caro les parece que está muy barato que tal vieron el costo de los licores de la cerveza de la harina pan de la fritura de los papeles todo lo que les mostré déjenme en los comentarios saberlo para así poder indagar y así poder ver que otros precios o que otros supermercados ustedes me recomiendan y supermercados que ustedes consideren que no hay guardias de seguridad como que ahí es donde no hay tanta vigilancia porque no están como que pendientes de lo que tú tú estás haciendo es diferente al forum que se los voy a estar dejando al final aquí en las noticias superiores que yo fui bueno los guardias de seguridad eran chamo pues y nada amigos hasta aquí podemos dejar nuestro video recuerda que si no estás suscrito te invito a que te suscribas activa la campana de notificaciones darle me gusta comentar y compartir con otras personas para que este canal continúe creciendo dentro de la comunidad de youtube sígueme por mi instagram que es acdr escritora lo consideras en la descripción de este video junto con mis otras redes sociales de facebook y twitter además de que te invito que leas mi página web en la partida de autora para que me puedas conocer y también te invito a que por favor leas mi blog que estoy subiendo artículos allí diariamente me despido de todos ustedes los quiero muchísimo y nos estamos viendo muy pero muy pronto hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.